Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Continuamos con más de Dígalo Aquí. El día de hoy Nelson Merentes, el presidente del Banco Central de Venezuela, ya formalmente, presentó quienes van a conformar parte de este nuevo cono monetario. Más allá de las caras que vayan a aparecer en estos nuevos billetes, la preocupación es la denominación. Y allí vemos nuevamente el tema de la devaluación de la moneda venezolana. Recordemos que en algún momento se llamó el Bolívar Fuerte, que de Fuerte solamente tiene el nombre. Ante ellos son muchas las preguntas y sobre todo los señalamientos que han generado desde el gobierno nacional. Pero la realidad es que el venezolano tiene un salario real que no le alcanza para nada, a pesar de que el salario nominal ha venido aumentando constantemente durante estos últimos años. Para hablar un poco del deterioro de la economía venezolana y que pareciera seguir en caída sin ningún tipo de salida, nos acompaña desde Venezuela el profesor José Toro Hardy. Él es economista venezolano, fue miembro principal del directorio de Petróleos de Venezuela, fue director de la Corporación Venezolana de Fomento, es un conocedor de la materia monetaria en nuestro país. Y nos gustaría quizás en lenguaje llano hablar un poco, no de que se haya presentado el día de hoy ya cómo van a ir los billetes de estas nuevas denominaciones, sino el tema de la devaluación y lo que esto está significando para nuestro país. Muy buenas noches. Mire, hace algunos años, cuando el presidente Chávez le quitó tres ceros a la moneda, nos vendió la idea de que iba a haber un Bolívar fuerte. Quienes manejábamos el tema le dijimos que ese Bolívar muy rápidamente se iba a devaluar, a menos que su gobierno tomara medidas para evitar el déficit fiscal y tratar de controlar la inflación y devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela, porque de lo contrario lo que iba a ocurrir es que el gobierno iba a forzar al Banco Central a emitir dinero sin respaldo, y eso iba a llevar muy rápidamente a la devaluación de la moneda y a la pérdida de valor de la moneda. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y el mismo consejo que se le dio en aquel momento al presidente Chávez, se lo podemos repetir hoy al presidente Maduro, devuélvales ya la economía al Banco Central, prohívales ya al Banco Central financiar con dinero sin respaldo el déficit fiscal, porque si usted sigue haciendo eso, va a crecer enormemente la cantidad de Bolívares que circula, y como en el mercado no hay bienes que comprar con esos Bolívares, buena parte de los Bolívares se van a desviar hacia la compra de dólares, y eso forza la devaluación de la moneda, como hemos visto en ese dólar paralelo, que en semanas pasadas cayó de una manera extraordinaria. La realidad es que si no se toman medidas urgentemente para evitar ese déficit fiscal, no pasará un año antes que el Bolívar de 20.000 haya que emitirlo por 200.000. Y si así muy rápidamente, no hay manera de parar esta pérdida de valor de la moneda si no se toman las medidas que la economía racionalmente no nos genera hace muchísimos años. Hablando de esas medidas racionales, usted tocaba un punto muy importante, profesor, y es este cambio de la ley del Banco Central de Venezuela, que si mal no recuerdo fue en el año 2005. Recuerdo muchos economistas que decían esto va a ser la destrucción de la economía de Venezuela, porque tal y como usted lo señalaba, pues le está quitando no solamente la autonomía, sino el control al principal banco del país para poder tener realmente una entrada y un flujo real y coherente de la moneda nuestra. Y sobre todo, como usted señalaba, con un respaldo en el dinero inorgánico que tenemos actualmente, que se puede traducir en un dinero de monopolio, lo que estamos viendo actualmente. ¿Cuáles serían esas medidas que desde su conocimiento y su experiencia durante todos estos años deben tomarse en cuenta justamente para evitar esa caída estrepitosa de la moneda venezolana? Bueno, la primera de ellas, ya usted lo mencionó, devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela, prohibirle constitucionalmente al Banco Central de Venezuela la emisión de dinero sin respaldo para financiar el déficit en el gasto público. Mire, el pecado original de toda esta situación lo podemos remontar, no creo que hasta el año 2004, cuando el presidente Chávez le pedía al Banco Central que le entregara un millonito de las reservas internacionales para financiar la agricultura. Y todavía advertimos que un presidente no puede darle órdenes al Banco Central de que le entregue tales reservas para una cosa o la otra. La obligación fundamental de un Banco Central es preservar el valor de la moneda. Y todas las decisiones que ha venido tomando el gobierno atentan contra el valor de la moneda de manera cada vez más severa. De manera que esto se va a hacer cada vez mucho más serio. Cuando vemos lo que está ocurriendo actualmente, profesor, un país en donde hay un nivel de escasez que puede rondar muchas veces hasta en el 90%, en donde vemos una caída del Producto Interno Bruto, en donde vemos una devaluación constante de la moneda. Vemos a un gobierno que habla de un plan económico generado por el extranjero para destruir la moneda venezolana, en donde se habla de que esto se debe a el culpable de una página web que pueda manejar el precio del dólar. ¿Cómo se le explica al venezolano que esto va mucho más allá de que una página diga que el dólar está en mil, en dos mil, en tres mil, en cuatro mil, o en el valor que se pueda generar en ese momento? ¿Cómo hacer para buscar esa estabilidad, pero para que el venezolano pueda recuperar su capacidad de compra y su capacidad de poder adquisitivo? Bueno, mire, culpar a una página web de que la moneda se esté devaluando es algo así como culpar al termómetro de que un niño tenga fiebre. El termómetro está mostrando la fiebre, él en sí misma no provoca la fiebre. Eso mismo pasa con esa página web. ¿Por qué está devaluando esa moneda? Mire, quizás el principal culpable hoy en día es PDVSA. PDVSA tiene un déficit gigantesco de su flujo de caja cada año. Y para que PDVSA pueda seguir operando en medio de todas estas locuras que hace, el Banco Central emite inmensas cantidades de dinero sin respaldo de ningún tipo y se los presta a PDVSA. A través del gasto de PDVSA, ese dinero se incorpora a la masa monetaria. Y el fenómeno que ocurre es que hay muchos bolívares tratando de comprar pocos bienes. Como no hay bienes que ofrecer, hay una enorme caja en el mercado de prácticamente todo tipo de bienes. Por buena parte, ese excedente de bolívares que el Banco Central imprime, se desvía hacia la compra de dólares, y por eso sube el dólar en el mercado paralelo a niveles impresionantes. Pero mucho más es lo que va a pasar en los próximos años si no se detiene esta locura. Yo voy a tratar de fijarlo y no sé si en televisión se va a poder entender bien. Yo quisiera que comparemos la moneda, la economía de un país, con una balanza. Digamos, en este platillo de la balanza vamos a poner el valor de todos los bienes y servicios que se producen en el país. El petróleo que producimos, lo que produce nuestra industria, la ganadería, la agricultura, etc. Y el valor de eso lo ponemos en este platillo de la balanza. Pero en el otro platillo de la balanza, en este, vamos a poner la masa monetaria, la cantidad de dinero que circula. Cuando el gobierno imprime bolívares sin respaldo, lo que está haciendo es poniendo una enorme cantidad de dinero en este platillo de la balanza, sin poner ni siquiera una tuerca en el otro. ¿Qué pasa si esa balanza pierde sus equilibrios? Y esto, este platillo de subir, indica lo que es la inflación. Son muchos bolívares tratando de comprar pocos bienes y por eso el valor de los bienes sube. Si se quisiera evitar que eso ocurra, hay que actuar en dos sentidos. El primero es que no imprima más dinero sin respaldo del Banco Central. Y el segundo es tratar de estimular la producción de bienes para poner más bienes en este platillo de la balanza y menos bolívares en el otro para que la balanza recupere su equilibrio y de esa manera podamos acabar con la inflación. Tocando lo que usted está señalando, el tema de la productividad, que obviamente se ha venido mermando durante todos estos años prácticamente a nivel cero. A esto sumado que durante años, mucho antes de esta mal llamada revolución del siglo XXI, solamente nos quedamos en un país productor de petróleo y hay una situación puntual a nivel mundial con los precios del barril de petróleo, cómo realmente vislumbrar el futuro del país en función de esto. Usted ponía un ejemplo muy fácil, hablaba de esta balanza, una balanza en donde tienes una cantidad de dinero que no tiene respaldo, por otro lado, a nivel de producción del país, ni lo que es petróleo, ni en las diferentes áreas de Venezuela. Cómo hacer cuando no tenemos una capacidad productiva y además de ello, de lo que dependemos es del barril de petróleo, que obviamente durante todos estos meses ha estado en la baja, quizás un poco recuperándose, pero no a los niveles que hemos tenido en años anteriores. Tenemos que hacer pausa y me gustaría hablar un poco sobre esto. Cómo hacer para volver a activar esta producción cuando vemos que el gobierno pareciera que no busca mecanismos en lo absoluto, donde no hay ningún tipo de seguridad, ni siquiera jurídica, para volver a activar la producción en Venezuela. Hacemos pausa, profesor. Al regreso nos gustaría que nos responda este tema y sobre todo lo que se espera para el 2017. Pausa. Ya venimos con más.